¡Muy buenas! Deadpixer al aparato, estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar otra vez, sí, a Binding of Isaac Afterbirth que vamos a jugar, pero vamos a comprobar una cosita muy interesante que he descubierto, bueno, he descubierto, me lo habéis dicho muchas veces que lo haga pero quería que me lo decíais por otra cosa y ahora no estoy seguro si me lo decíais por este efecto, pero es un efecto bastante curioso que ha aparecido y se ve que es una falla, o bueno, más bien una forma de ver cómo funciona el código del juego, ¿no? de Binding of Isaac básicamente para que os hagáis una idea me lleváis diciendo ya desde que empecé a hacer trambol y combo básicamente aunque este no va a ser un trambol y combo, va a ser un run normal por decirlo de una manera, que me preguntabais que me pusiese 12 Eden Blessings o bueno, o varios Eden Blessings, yo he puesto 12 en un run y yo me figuraba que era para que me saliese el run y luego muriese y apareciese el siguiente run con 12 objetos distintos, pero parece ser que los Eden Blessings no funcionan así, los Eden Blessings funcionan de la siguiente manera si yo me pongo 12, uno se va a quedar y por cada nuevo que me ponga va a sobreponer al anterior contando como que lo estoy eliminando y poniéndome un objeto aleatorio entonces voy a acabar con 11 objetos aleatorio y un Eden Blessing que no está mal y vamos a probar a ver qué sale vale, he cogido y he metido 12 Eden Blessings a The Lost que aparte tiene Hory Mantle para empezar y, uh, un grano nooo y vamos a comprobar qué ocurre y cómo queda el resultado tiene pinta de que va a molar bastante he probado y eso, me he encontrado el objeto random ahí me va mi cámara a la esquina y vamos a darle a tope un nuevo run, pillamos a The Lost ahí estamos y vamos a ver qué nos sale para este run pueden salir unas cosas muy tochas cosas de puta mierda uh, ya pinta bien hostia, 20, 20 madre mía, esto está hecho ya esto está hecho ya, qué más tengo hostia, River Cement que no afecta mucho, pero bueno o es IPK no, no, es River Cement el Pacto puede ser o el Contra From Below o Aquarius buah, hay un montón de mierda que me ha salido pues nada, básicamente con esto pues tiramos pa'lante eh, vais a decir dios, pero es que truco y mierda bueno, sí, a ver, la gracia es probar a ver los combos que salían y para que vosotros en vuestra casa con el mod me lo he puesto obviamente con el el mod de editar objetos eh, para que veáis lo divertido y no me empecéis a decir tío, pero es que así te va yo ya tengo todo desbloqueado vale, me pasa el juego entonces no os preocupéis por eso y nada y quería eso un run así guapo que mola, mola no sabía el efecto y me ha sorprendido bastante al verlo me ha sorprendido porque no me lo esperaba para nada y aquí lo tenéis quería también un día de esto jugar una seed así que ya os digo que me podéis dejar en los comentarios algunas seeds que veáis y eso mmm vamos a jugar así el run tranquilamente tengo un poquillo de nariz no sé me pica un poco de nariz no sé por qué pero eso en la descripción me podéis dejar eh, unas cuantas seeds que me apetece probar alguna una o dos que estén rotas, vale muy tocha no me troleéis para jugarla en vídeo y a ver si me lo paso bien tengo que probarla no, es que me suena que la he probado en un directo la seed derpise entonces no quiero probar algo que ya haya jugado pero es que ahora mismo no me acuerdo la verdad si la probé en mi primer directo hostia ah, y me preguntáis mucho que cuándo va a ser el directo este que he dicho cuando salga este real plus que quería hacer un directo eh, probablemente sea con run en su casa porque yo no tengo fibra óptica el día 3 de enero y se ha o sea, si él me deja obviamente hostia damajes y eeeh se ha no sé a una hora más o menos de la tarde decente a las 5 o 6 de la tarde no muy tarde ¿sabes? a la hora que él me deje de su casa no le voy a decir a la hora que tengo que ir a su casa pero él me ha dicho que puedo ir a su casa a hacer el streaming con él y si no tiene problema pues podemos divertirnos bastante así que un poquito preguntas y respuestas eh, un poquito de Isaac de todo de todo un poco para celebrar la serie del after real plus la verdad es que tengo un montón de ganas y quitando eso no tengo mucho más que decir del after real plus está preparado eh, vale en el vídeo anterior un montón de joder hablé como un minuto del feminismo y eso genera un montón de polémica en los comentarios comentarios que he pasado de leer y discutir eh, creo que entendisteis mal mi postura eh, no digo que Zorman es un imbécil o sea sigo diciendo que él hizo el vídeo que no estoy de acuerdo con el vídeo eso ya me da igual eso ya cada uno lo ve como quiere yo no estoy de acuerdo con el vídeo en plan es lo que dice refiero son muchos estereotipos que yo no sé si él los cree o no yo supongo que no pero son muchos estereotipos que no hacen bien porque una cosa es que haga el vídeo de los canis que ya es una coña y otra cosa es que lo haga de un movimiento que necesita o sea ese movimiento se necesita y ahora me diréis no, pero luego la feminazi mira, no quiero ni escuchar la palabra feminazi ni la palabra en brismo no quiero escuchar nada de eso o sea informad un poco yo no digo que sean términos que puedan existir en un futuro pero informad un poco y por definiciones no son capaces de existir y cuando digo en un vídeo informad un poco me refiero a que os informéis un poco no a que me pongáis en los comentarios lo primero que os venga a la cabeza de verdad o sea que que yo no estoy diciendo que seáis subnormales ni nada o sea yo también me gustaría que hubiese un término que sea más en brismo pero por terminología no existe porque no es algo sistemático no hay hay obviamente que había una mujer alguna vez que ha que maltrata a un hombre ¿vale? obviamente todo el mundo tiene algo de violencia dentro y alguna vez pues cae una mujer que tal pero no es sistemático es que tú no ves que haya sociedades construidas alrededor de eso y su idea Dios, ya me estoy poniendo a hablar mucho y no quiero porque el feminismo es un tema que muchas veces la puedo patinar y no es un tema que entienda tanto realmente que simplemente me gusta más escuchar que hablar eso sí es algo de lo que puedo hablar de callarse un poco y escuchar más que hablar porque creo que es algo una lección muy importante para la vida y ya está que coño que no nos rayemos que me pongo a hablar es que no me gusta traer estos temas polémicos al final y al final me caliento y empiezo a hablar de cosas que no acabo entendiendo muy bien y la lío y enfado a una persona o a otra y yo no me apetece así que básicamente yo no digo que sean términos que yo básicamente son términos que no existen pues porque por definición no pueden existir o sea es que cuando a la gente le dice eso de no el embrismo no existe y dicen no pero hay mujeres que que sí coño que claro que pueda haberla y se le llama violencia doméstica pues por las diferencias del lenguaje otra cosa es que yo no estoy de acuerdo en como la ley se trata a veces vale otra cosa es que yo no estoy de acuerdo por ejemplo en que bueno pues los gobiernos creen que para solucionar el problema del machismo hay que dar a las mujeres discriminación positiva que se llama bueno pues eso yo a lo mejor puedo no estar de acuerdo pero no sé creo que es un tema en el que hay más peleas de las que debería porque no es un tema en el que debería despelear dios santísimo bueno hablo de feminismo y pasa esto ya está se acabó el tema del feminismo a ser yo decía en todo el mundo callado en serio no he traído polémica en los comentarios de verdad porque no me apetece nada porque yo no estoy aquí para educaros de feminismo ni soy yo el más adecuado hay un montón de páginas para informaros y simplemente hay que tener predisposición para escuchar lo que dicen otras personas podéis no estar de acuerdo pero por lo menos predisposición para escuchar porque no sé es que ¿para qué me pongo a hablar? ahora podría decir y yo pues quito el vídeo y tal pero y yo me da una pereza y además creo que lo que he dicho tampoco iba mal en camino no sé dejadme en paz básicamente respeto o sea mi máxima en la vida es respeto a todo el mundo que no me esté molestando a mí así que ya está vamos a disfrutar de nuestro de 100 que vamos a tirar aquí a ver que aparece no podemos abusar demasiado de él porque si no la liamos ¿vale? ¿qué es lo que tengo? ¡ay dios! no ¿Cursed Eye? Cursed Eye es una puta mierda ¿verdad? compañero ¿a que Cursed Eye es una puta mierda? ¡uh! que buena en cuanto pueda en cuanto pueda roleo el Cursed Eye ¿sabes? y todos estos pastos del demonio por la puta cara que me están saliendo ah por cierto el roleo el Holy Mantle pero es que no puedo dejar pasar es que no puedo tío uy debería haber escogido los dos objetos gratis ya que son gratis coño en fin el roleo el Holy Mantle y eso está caca pero da igual ¡me la juego! ¡ah! casi la liamos no, la liamos la hemos liado la liamos ¡oh! ¡yes! sabía que iba a tener una puta vida extra por la cara digo venga vamos a confiar en que me hayan dado una vida extra sí señor este va a ser un rap muy épico este va a ser un rap muy épico yo ya 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 esto está muy hecho ¿qué está pasando? porque ahora de repente disparo todo rápido ¿por qué? ¿what? porque está disparando todo rápido de repente ah porque puedo pulsarlo un montón y disparo un montón es que ¡dios! vale que tengo maize necesito tirarme cuanto antes otra vez el ítem es que la medición del laberinto es lo puto peor que hay en el mundo o sea la medición del laberinto no el curso de ahí es lo puto peor que hay en el mundo oh dios ahora no puedo disparar ah que también tengo la vejiga por eso se lía muy parda pero tío ¿qué es esta mierda? please ¿ya? coño oh yes mother oh dios ¿qué es esto? dios ¿y yo? me voy a quedar con esto un rato me voy a quedar con esto un par de pisos dios ¿qué es esta mierda? está roto esto combinaciones rotísimas yo ya no sé qué pone en el título si lo de los bebés o sea ahora mismo no voy a usar el de 100 así que no vamos a relajar ve aquí mi lag app vale soy también bercebu no sé si pone en el título lo de lo de las combinaciones del de 100 o lo de dios me voy a quedar con esto o lo de los 12 de blessing o yo que sé que si si sal 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 que te voy a destruir sal 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 os lo digo en serio no me pongáis comentarios sobre el tema del que he hablado que me da mucha pereza no los voy a responder o sea ni me voy a molestar los voy a leer leo todos los comentarios pero no voy a entrar en una discusión ni aunque esté de acuerdo con lo que digáis es que pasó por cierto el modelo de estar no lo he dicho está aquí y básicamente lo descargáis lo descomprimís lo ejecutáis la descripción fácil ¿verdad? ya está pereza que aquí venimos a este canal a divertirnos que además me lo decís y me habéis dicho joder es que tú podrías educar y tal sí pero no estoy yo para eso creo que hay gente que sabe más que yo también un tema del que sí quiero hablar que eso sí puedo hablar lo puse en twitter ayer porque me vino bueno me vino a la cabeza lo llevo pensando mucho tiempo creo creo que si la gente que intenta educar tuviese un tono mucho menos agresivo y condescendiente si no sabéis lo que es condescendiente es lo típico de no sé creerte que el otro es subnormal cuando le estás hablando yo yo suelo creer que sois personas con un nivel de inteligencia mínimo ¿vale? entonces no soy condescendiente con vosotros ni mucho menos pero eso cuando si las personas que intentan educar tuviesen un tono mucho menos condescendiente y más amigable o sea yo creo que muchísimas más personas estarían dispuestas a escuchar Spoon yes creo que mucha falta de escucha en muchas peleas es porque respondemos agresividad con agresividad y eso se podría evitar la verdad ya no en el tema del que estaba hablando antes sino en muchos temas muchas veces se responde agresividad con agresividad y eso al final no lleva a nada no os preocupéis que el de cielo vamos a usar un par de veces más pero ahora mismo no quiero usarlo oh la cabeza de cabra que rico oh la caja de pandora monedas a mi damajes damajes madre mía madre mía Willy ¿qué haces aquí compañero? ups bueno da igual bad gas me voy a quitar el mapa del medio me está molestando yo también me lo decía a veces que os molesta el mapa y bueno a veces a mi me molesta a veces no ahora mismo me estaba molestando porque estaba intentando ver que tenía al fondo la sala pero vaya vosotros tampoco tenéis que ver mucho el mapa que lo queréis mirar para decirme lo malo que soy y que me he dejado diez mil cosas atrás ¿verdad hijos de puta? que lo he visto menos o sea cuando hago bien na 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 que malo eres hijo de puta pero cuando no sé me dejo un diamante me la liáis parda despisa te ha dejado un diamante en el minuto 239 y el vídeo dura a lo mejor cinco minutos ¿no? pero te lo han dejado en el 239 y vas al minuto 239 y ahí está el diamante justo al lado del mensajito error de youtube diciéndote ¿qué haces coño? aquí no hay página pero tú no querrás que yo te piratee la vida ¿no hijo de puta? así te hackeas la vida el wifi y el celular y mueres instantáneamente después Dios, ahora entiendo por qué nadie quería adoptarme en los fanatos me oirían a hablar y dirían joder cállate hijo de puta me hizo el otro día un chaval bueno ayer un vídeo mientras me dibujaba que me hizo un montón de gracia no porque me uy que que che 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 me hace mucha gracia cuando me hacéis vídeos en plan de momentos graciosos porque son momentos que a lo mejor yo no considero graciosos yo soy yo día a día entonces los veo y digo ah pues soy gracioso a lo mejor no sé en plan yo me escucho diciendo tonterías para mí es lo más normal del mundo y para la gente que está día a día conmigo supongo que también estarán acostumbrados pero fíjate que resulta eso y hasta gracioso jaja eres súper gracioso aberto perdón 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 por el retraso hostia no puedo tirar el de 100 hasta que no llegue al cofre liada la hemos vamos a usar el de 100 aquí Bob dios que que ha pasado disparo algo no disparo nada no disparo ah ah what hostia vale pulmón de monstruo vamos a hacer el borras nope pulmón de monstruo con el uuuh que dices vale 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 esto está guapísimo chaval esto está muy guapo oh dios san oh dios mio oh dios mio oh dios mio pero que es este combo de mierda jaja pero que es esto compañero dios me encanta el de 100 y yo es que estos combos no te salen ni a posta ni buscándolos o sea es que esta mierda es asombrosa madre mía willy que haces aquí compañero dios la puta que te parió chaval ah que además tengo uuuh se ha desintegrado se desintegra mira mira mi área desintegradora voy a poner varias además que soy muy vulnerable a las bombas además por nada esto que es dead union ah vale también muy bien 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 si me parece bien no si yo encantado hola que tal oh dios mio pero 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 tío pero que es esta mierda pero que es esta mierda compañero pero tío pero madre mía pero pero vamos a ver pero un poco de relax no hostia ay discúlpeme uy saqué a uno ahí vivo un segundo gracias vámonos bueno pues nada mejor vídeo de la vida ¿no? o sea este vídeo tiene que gustar por cojones compartirlo un poco compartirlo por favor compartirlo tiene de todo tiene polémica tiene mierda hay gente que se enfadará conmigo por lo del todavía estoy rayado por lo que he dicho la verdad no me gustaría borrarlo porque me gusta cuando me salen cosas así naturales y cuando hablo natural pero más de uno se va a rayar y ya sabéis que aquí yo no busco polémica simplemente busco pasar un buen rato pero es cierto que a veces como veo en la obligación de intentar enseñar algo que probablemente mi punto de vista esté equivocado ¿no? o no sepa explicarlo bien porque eso otra me explico como el culo la verdad me explico como el culo ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? ah vale que tengo el de Day además vale me parece bien vamos a esperar un poco a tirar el bueno pues vale ha durado el jefe vamos a pillar vida anda vamos a pillar todos los objetos que podamos porque se valían muy pardas 12 de Blessing más 1 de 100 igual a destrucción total más ítems nope madre mía como se lía de parda ¿no? ¿qué va a salir de aquí? ¡ja! ¿a dónde ibas? hostia verás ¡party hard! vaya fiesta vaya fiesta tenemos montada party hard is in the house tonight alalalalalalala huakbar ala huakbar na 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 es que no sé ni para qué tiro bombas pudiendo simplemente vamos a ir a por hash ¿no? me dicen me dicen vamos a ir a por hash y miro una polla tiraré otra vez el de 100 cuando esté llegando a Blue Baby en plan en la parte del cofre que haya pillado unos cuantos ítems más es que si lo tiro demasiado me quedo sin pull entonces ya rampienes toda la puta gracia yo ya no con los cofrecitos nadie me va a soltar corazones soltadme corazado hijos de puta soltadme corazado todos muertos nadie suelta corazado aquí en serio ¿por qué nadie me suelta corazado? ¡Dios! nadie, nadie están en contra de los corazados son muy malas personas son muy malas personas si yo creo que es que eso no tengo ni que pegarle se va a morir solo nada sale el demonio voy a pillar lo que haya ¿esto es un guppi? no, pero vaya por ahí andamos me queda uno de vida ¡ah! que mola pero ¿sabéis qué? que no pasa nada hostia en verdad no sé ahora si comprar vida o tirar otra vez de 100 ahora vamos a pillar pillar las mierdas de aquí Steven vamos a ver si pillamos corazones azules aquí ¡uy! que me muero momspurse phd me han estado saliendo putas maldiciones de estas todo el ram porque me han salido un montón butterbeam ¿en serio? ¿en serio? vamos a tirarlo ¿qué hago ahora mismo? una mierda ¿no? ¿qué coño llevo? si no hago nada tío si no tengo ni daño ¿por qué no puedo disparar? ¿por qué no? ¿por qué no disparo? no entiendo nada a ver si tengo una velocidad de lágrima súper súper rápida tengo un montón ¡ah! que tengo ludovico vale hostia es que tengo un montón de mierdas por ahí despertigadas pues vaya mierda ¿no? de 100 con lo guapo que estaba el otro al final moriré ah vale que además es bomba es del que explota no está mal del todo a ver no está mal del todo pero yo que sé le puedo dejar un montón de dots que eso siempre mola pero si no me explota dios vale que tengo tauro vale perfecto vamos a dejarle el fuerecito ahí que ya sabéis que el fuego le hace mucho daño uy no soy capaz de esquipar bien madre mía ¿puedo ser más malo? madre mía tío vamos a ver si nos relajamos madre mía a ver quiero darle bien con el fuego ahí pero el problema ¿estoy recuperando más vida según me da? o sea tengo más vida que antes ahí está lo que quiero es que le explote en todo el medio pero hay veces que le explote demasiado pronto vale básicamente tengo que hacer así y ya está por probabilidad le debería explotar justo bien así que le meto aquí quieto mira 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 el fuego mira el fuego no le está yendo mal no le está yendo mal la verdad ay mierda ya está explotando la mosca muy pronto ahí está y además le sigue cayendo el pie encima o sea ¿dónde coño están? ahí tengo un arlequeen baby pero el puto arlequeen baby está siguiendo a la ca... a... ¿están siguiendo a otras cosas que van por ahí rebotando? o sea tengo un montón de bebés que van por su... a su puto rollo tío o sea madre mía la fiesta ¿no? la fiesta de la espuma pero si ya estoy furbiado otra vez pero si soy inmorible soy inmorible hostia se me ha explotado estadística me decía que iba a explotar pero no ha explotado ¡boom! uy uy se ha volvido loco hay que aparte tengo el... algo que haga hacer que me quiten menos vida ¿dónde coño está el ludovico? lo he perdido ahí 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 mierda me han dado la verdad es que me da igual porque por algún motivo estoy a full vida todo el rato no sé qué está ocurriendo pero guay me mola yop Muere, anda A ver, no te caes de vida, cabrón Es que ni te voy a esquivar Ni te voy a esquivar, ello Ni te voy a esquivar Ahí, ahí, ahí A la mierda todo el mundo Pumba, pumba, pumba Venga, boom, y boom Y que te boom, y que te boom Sí, sí, dispara, dispara, me da igual, me da igual No importa que me dispare Sal de ahí, cabrón, y boom Se va a esconder otra vez, ¿verdad? Ah, no, se pone a llorar ¡Ay! Te he esquivado, te he esquivado ¡Uh! No me ha dado de milagro, chaval Mira, estás muerto ya, tío No me toques los cojones No me seas perro, tío Hostia, tío, que asco de bicho Estás ahí ya, cabrón Estás calentito, calentito Que me puedes dar todo lo que tú quieras Pero que no me vas a matar Está ahí, está muerto ya Que mira, me importa una mierda Dios, ¿por qué no me da? ¿Por qué no me puede dar? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me hace daño eso? ¿Por qué no me hace daño? No lo entiendo Acabamos de descubrir Como que no me ha dado daño eso Muy bien Porque Despixel educa y divierte, chaval Creo que podré ir al cofre Pero no estoy seguro En cuanto pueda meter otra vez el de 100 Porque la he liado muy parda Ahora mismo tengo una combinación Que un poco puta mierda Muy bien Está bien eso Está bien eso Está bien eso Es que mirad Mirad como flotan mis Mis bichos de un lado para otro Totalmente random Va uno Cada uno con quien le da la gana En plan, pues vale, venga Pues hasta luego Se va cada uno con quien quiere, tú Y yo voy súper lento Por favor, que alguien me mate A mí no me ha salido Brimstone, por ejemplo Me puede salir todavía Brimstone Creo, no estoy seguro La verdad No sé si la pool de 100 Es la misma de la del item En donde lo hayas cogido Pero... Uy, una sala secreta Muere ya, puto Gracias Ay, y que no sé moverme Por favor Vale, venga Una sala Dios, que lentitud Oh, esto es feo Esto es muy feo Mierda, tío Que la liamos La liamos A ver, ¿esto por qué no explota? Ahora Cuídate Cuídate Yeah Fangai Oh, Dios mío ¿Qué es esto? La velocidad Gara gaufas Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Que me deslizo Que me deslizo Y todos los pringues que tiro Pero cuántos colorines Pero que es esto Y encima van a pasar Madre mía, tío Gara gaufas Que, ¿por qué se mueve tan raro el láser? Tengo el Tengo Pasan cosas Aquí pasa Aquí pasa sida Tío, la combinación de las bombas que tuve antes era la clave, tío Pero es súper raro el láser que tiro Como que está apuntado para un lado, pero no funciona así, ¿sabes? No funciona para el lado que tiene que funcionar Tío, pero quita un montón, como te enganche, ¿eh? Tengo un buen dañito Ah, vale, que además tengo una lágrima así como gorda, ¿no? Que vuelve a mí Es como un misil ahí de corto alcance ¡Guau! Y murió ¡Cuidado! ¿Y este cofre? ¿Por la cara? Va y de cara, amigo Venga, que nos pasamos a Isaac Y otra carga, el de 100 Vale, quita bastante No quita poco, precisamente Mira, 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 como me la suda Es que creo que no me la podría sudar más ¡Hala, ha muerto! ¡Wow! ¡Qué tonto soy! Vale, vamos a abrir Vamos a ver primero para dónde Vamos a cogerlo todo, o sea Para rolearlo Vale, estas dos las roleamos ahora Vamos a pillarlas primero para que no se roleen en mierda O sea, para que no se roleen es lo mismo Y es... Vale, todo arriba derecha Serafín ¡Guau, guau, guau, guau! Esto es bonito ¡Dios! Cuatro, cinco, seis ¡Oh my god! Y polis, mirad el daño Por favor, que alguien mire ese daño Papu 2.V Tiremos otra carga Antes de acabar, ¿eh? Madre mía Mira ese daño, papu Me han dicho que se muere la gente o algo Tal vez Tal vez Arañas para todo Ah, claro, el mapa no se me va a dejar de revelar Porque... Ah, tengo el 3D orville, parece ser No sé, yo tengo muchas cosas nazis Y encima quito un montón también con la tecnología Es que ya... Hostia, es que es una puta burlada esto ¿Y ahora qué? ¡Hala! ¡Hala bomba! ¡Hala bomba! ¡Hala bomba! ¡Hala! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vámonos! ¡Lack up! Vamos, venga, venga ¡Uuuh! ¡Dios! ¿Y el daño? Ah, pero no tengo tantos años Me están timando aquí Vamos a darle otra carga de 100 antes de acabar, ¿eh? Pero bueno, con este tiro lo vamos a matar así como rapidito Las bombas me hacen daño Pero ya ves tú lo que me importa a la amiga Las bombas me hagan daño ¡Hala! ¡Hasta luego, eh! Ahora vengo a por ti Me falta... Bueno, limpio una sala grande y puedo venir, así que... O dos pequeñas, vaya Así que limpiamos esto Abrimos así la sala secreta como de gratis un poco Claro, como también... ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien me vienes, compañero! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡He agotado la pool! ¡He agotado la pool justo a tiempo! Pues no me salió Brinton ni nada de eso Así que supongo que no entran en la pool Hemos agotado la pool del de 100 La, 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 la Pues nada, vamos a entrar aquí Con nuestra super mega hiper entrada Y... ¡Pem! Rebota y cae ahí Y nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo muy, muy guay Una pasada de run, la verdad Y... ¡Buf! Muy chulo, muy chulo Así que nada, si os ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un like y un comentario si os ha gustado Me podéis dejar por ahí Y nada más ¡Deathpixel! ¡Cierro!